oración a la virgen de altagracia o señora y madre mía de altagracia con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo o virgen de altagracia queremos consagrarnos a ti y por eso te reconocemos a partir de este día como reina de nuestra familia madre altísima de los cielos madre virgen madre inmaculada bienaventurada mujer virgen de la altagracia que por la gracia divina de nuestro padre dios todopoderoso llevaste en tu sagrado vientre a jesús redentor del mundo tú nos dices con mucha sabiduría hagan todo lo que él diga dios nos conceda la alta gracia de vivir para ti de amarte escucharte e imitarte hoy y siempre ayúdanos a ser padres ejemplares para nuestros hijos a ti venimos señora de altagracia tu imagen de madre es muy hermosa tu rostro bello es una flor más el tesoro que nos ofreces no está en tu imagen está en tu amor permite o madre amada que la obediencia de los hijos hacia sus padres como mandamiento sea la fuente de la armonía en la familia y que la sociedad tenga como cimientos el amor y el respeto haz que tus hijos piensen antes de hablar piensen antes de actuar que mediten sus palabras para que al hablar puedan hablar cosas del espíritu que encuentren en la sagrada biblia la fuente inagotable de la fe que aprendan a escuchar las enseñanzas de nuestro padre todopoderoso y que aprendan a ver lo hermoso de la virtud de la vida que él nos ha dado amadísima virgen enséñanos a amar a jesús haznos dignos de jesús y de ti madre y que la consagración de este día nos una más a ti y a tu hijo no permitas que pequemos por ignorancia no permitas que ningún hijo tuyo se llene de arrogancia ni de ira por la vanidad de los placeres de la vida o madre amada virgen de la alta gracia consuélanos en estos tiempos de dolores no permitas que la discordia se apodere de tus hijos de los que menos tienen y de los que mucho tienen virgen maría de alta gracia hoy consagramos nuestras vidas a ti y te ofrecemos mis ojos para mirarte mi voz para bendecirte mi vida para servirte mi corazón para amarte acepta madre este don que te ofrenda mi cariño y guárdame como a un niño cerca de tu corazón que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena y que desprecie sin pena los halagos de otro amor encomiéndanos como siervos suyos al altísimo para que hagamos todos votos de tolerancia de manera que la sabiduría se pose sobre nuestras cabezas y se eviten cuadros de violencia y de crímenes inútiles que son producto de malas tentaciones aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo que yo sepa ser tu hijo sabemos que en ti encontramos el amor de una madre y todos los ejemplos de la primer discípula de jesús ayúdanos a conocer de la verdad que nos llega de tu devoción como protectora para que la palabra de dios desde el altísimo cielo sea la semilla única para encontrar el camino de la luz eterna permite o madre amada que nuestro corazón conozca de la oración como un don y como un testimonio de reverencia a ti para alcanzar la bondad la humildad y el amor hacia el prójimo madre nuestra que reinas en los cielos ten piedad de nosotros madre del redentor del mundo escúchanos que sienta que tú eres mi madre en la dicha en la aflicción en mi vida en mi agonía mírame con compasión no me dejes madre mía santa maría virgen de alta gracia reina de nuestra familia ruega por nosotros ruega por nuestros jóvenes ruega por nuestras familias y haz madre amada el milagro de que recemos en tu nombre niños jóvenes adolescentes ancianos madres padres abuelos todos agarrados de las manos invocando tu protección y tu nombre por medio de tu novena protectora todo el corazón puesto en ti y por amor a ti y por último madre nuestra que estás en los cielos haz que la luz perpetua posada sobre tu corona iluminada por las estrellas del firmamento nos iluminen amén y y y y y